¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles treinta de marzo. Bien pues continúa el tiempo estable en más de la mitad sur del país donde los mediodías ya son bastante calurosos principalmente en los estados del sureste y península de Yucatán y por efectos de surada es decir flujo de aire húmedo y cálido procedente del Caribe las temperaturas en Tuscla Gutiérrez Villahermosa y Mérida rondan ya los treinta y seis y treinta y siete grados. Dicha surada que cruza la península de Yucatán y los mares del Golfo de México se incrustan en Texas, Oklahoma, Arkansas, entre otros provocando tiempo severo en esa región. Mientras tanto el frente frío número treinta y nueve se desplaza por la zona fronteriza de Coahuila. También dos corrientes en chorro, la polar y la subtropical afectan con vientos relevantes vespertinos a estados del norte y altiplano principalmente. En el sur, alta presión en los mares del Pacífico ya tiene cierto giro anticiclónico, además de favorecer cielos claros y aumento de calor, provoca atmósfera estable. Esta situación acumula contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. Guadalajara presenta altos niveles de Imeca. En la Ciudad de México hay contingencia, pero el más relevante es Monterrey porque a las emisiones industriales y y parque vehicular se le suma un fuerte incendio forestal aledaño. Acá en la región de Bahía de Banderas, bueno, estamos en el lugar correcto, atmosféricamente hablando, sin grandes cambios, amanece con cielos medio nublados, habrá sol la mayor parte del día con presencia de nubes dispersas en horas de la tarde, por supuesto sin lluvia. Algo de viento relevante se puede dar pasando el mediodía. Las temperaturas máximas cercano a las costas rondarán los 26 grados, algunos kilómetros tierra adentro superará los 32. La mínima ocurrida en este fresco amanecer fue de 15 grados en áreas periféricas, 17 grados en centros urbanos. De momento eso es todo, informó Víctor Correjo, estamos al pendiente.